Y sí, yo siento que estoy incursionando, o sea, no me siento una actriz dramática, pero creo que recién ahora me siento una actriz. Surgió de ver la obra Extinguidas de Muscari, fuimos a verla, nos interesó mucho ellas, sus historias, lo que contaban, y también su pedido de no ser olvidadas, y nos gustó la idea de retratarlas en un documental y de dejar eso para siempre en una película. Entonces, bueno, las contactamos y por suerte permitieron ser filmadas sin maquillaje, en los camarines y de una forma absolutamente independiente, porque es algo que surgió nosotros dos solos con una cámara, nada más. Fueron dos años de mucho aprendizaje, fueron dos años de mucho esfuerzo también, y de conocernos más que a ellas, también a nosotros mismos. Yo siempre quise estar en el Bafisi, y es con la primera película que lo logro, así que estoy muy contento, y estar con esta película me parece que está buenísimo, porque es una peli diferente, y además es súper independiente, y eso me parece que está bueno. Sí, además tiene mucho de Buenos Aires, de la cultura porteña, así que que esté en el Festival de Buenos Aires, nos parece que está buenísimo.